Recuerda que detrás de cada proyecto está Subodio. Bogo, 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 bogo. Ahorras dinero comprando un galón y el segundo es gratis en Dr. Ice. Pintura de calidad, marca conocida solamente en Dr. Ice. Weather All for el exterior e Easy Care for el interior. Ahorre dinero y dele calidad a su casa o negocio. ¡Ay, ay, ay! ¡Me gusta Dr. Ice!